Con el impulso de la Secretaría de Desarrollo Rural, el municipio de Aquixla exporta más de 8.000 toneladas de jitomate a Estados Unidos. Agradeciendo por todo el apoyo y el acompañamiento que se ha hecho a toda esta trayectoria. La intención del empaque es tener para los productores un excelente canal de comercialización de su fruta y de que tengan una ganancia justa por su producción. Puebla, líder en exportaciones agrícolas. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.